Tiene pinta en la boca, eso que se me hace ¿Que un Udyr te vaya a gankear? Si claro Por supuesto La Nami va a gankearte pero después de ir a la tienda Que tienen que ir a comprar Uy pues se salvó Pues estoy vendido yo ¿no? Tiene pinta Va, no te voy a explicar lo que acaba de pasar en medio Pero esta perdida la partida 100% No flame Que soy basura tío, espérate Ah tío es infumable hermano ¿Por qué picas Nami aquí tío? Pícate un fucking Autiru si no pueden jugar Como se nota también llorar Es que tío Ha piquéo Nami contra Barusha ese bro Puedo moverme eh, a lo mejor me muevo eh No tiene flash, no tiene barrier esta No tiene flash este Hay que ir a por Barush entonces si Pero mira yo como estoy de vida eh Tenta pillar el 2 No Yo estoy llegando, me habia test Lol Un flash a ambos Ya pero no tengo la de yo ¿Te mueres? Buena cabrón Tome pillar el 3 Lo tengo ¿Te matas? No tiene flash eh Si, si Madre mía hermano Salvando el game Te ayudo a pusearlo Te ayudo a pusearlo Te ayudo a pusearlo A ti píratelo yo te pede Buah de puta madre Buah ese gankeo tu Claro bro El game de la fantasía Madre mía como ha salido bien eso Me has gankeado mas tu que el viego y que el otro juntos tu Me has de farmear ¿no? Cuando tengas las botas y tal Ya En principio lo pasas un poco mal que luego te revientas Le revientas ¿no? Claro, me faltan esas botas La tierra prometida Pero todo por farmearte algo curvo ahora con los samurais tío Joder es la hostia Porque es lo que se rusia a todo el mundo el PZZ Para hacer mas daño Claro pero pasa daño de Qs todo el rato ¿no? Realmente Y para pusear también Pero si Es el máximo daño que hay ¿Pero la Q se aplica a un hit? ¿O a todos los que hay que pegar la Q? Claro No a todos no Solo el primero Por así decirlo Vale No, pero A mi me gusta mucho el arco contra Meles Es verdad que trollea aquí contra Belkoth Me he flipado Debería haber rochado botas Voy voy hijos de puta Nada tío Es next Es next eh Si no ten cuidado Es next 100% ¿Qué pasa? Nada Es next ¿Qué has hecho? Estaba puesto con la E Entonces deja un hit o algo de eso ¿no? No me tiro a la R Cuando el Rengar me saltaba y le he traspasado Y pues se ha salvado por mi culpa Mientras yo tiro a la R para el otro lado Ah bien Afi bota conmigo mientras yo tiro a la R A ver A ver A ver He trolleado ¿no? Bueno Pues no Ha gastado Barrier y exhaust O sea barrier y frat A ver A ver A ver A ver A ver A ver No tiene un tía ese No tiene un tía ese ¿Qué me ha dado? Hostia le he dado Que locura que le haya dado Me gusta que tenga atinidad estoy en el limbo En el limbo está el Belkov A ver Parecillo que es lo peor ¿Qué coño le hago? Llego 7 kills Para que lo mezclame Que para de super duro Mira Ya me da cuenta Como te acaba de poner el colega Creo que le gano igual Hijo de puta Sí, sí Pero que va a 0-3 O 1-3 O 1-2 Que mira como te ha puesto Es verdad Puto Atrox Tío Un daño super balanceado El cabrón Típico Ah, que tiene flecha Oh, oh, oh Johnny no está menos balanceado Joder, contra eso Tú dirás No, no Contra eso y con esto Soy semi-tupor Bien Este tío quiere jugar Senna, tío Imagínatelo jugando Senna Este cabrón Por fin voy a poder subirme un heraldo Creo ¿Puedo subirme, no? No, tío Es que eso es la peña gilipollas Yo no sé cómo se estrella Si te pone una puta flecha Y me estrello, ¿no? Oh, qué pena, tío Una Q más Madre mía, ¿o qué te hago tú? Yo me hago la ruiviente Es una señal, ¿eh? Me lleva justo Eres un Intel Joder, en verdad La duda ofende Madre mía Seri, lo que pega Joder, tío Ay, qué pena Y la flecha ya se va a lo mejor Ya, la flecha ya se Ya, ya no está Un gran lanzo, ¿o qué? Pues que no puedo pegar Porque estoy muy triste, tío ¿Qué? ¿Qué? No puedo pegar Me voy a morir, pero esto me lo llevo Era mentira, no me lo llevo El tope está tocado No lo vais a hacer, ¿no? Se lo van a llevar ellos, hijos de puta Ay, 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 na, mis muy malas No, por favor, no lo intentéis, sois muy malos ¿Me puede quedar alguien? Me puede Pero a ver, hijo de la gran puta Escúchame, tienes un peazo de puto cáncer Que no puedes con él, cerdo de mierda Tres OTP Udit y no sabes ni jugar Tu personaje, es subnormal Qué rabia No, rabia lo mío No me jodas, bro, y si cae Buah, pues espérate Que ese también me lo llevaba Si se comía eso y no me mataba Pero es que me comía todo, claro ¿Alguien? ¿Alguien? Ni que sea el gragas Me ha tomado el gragas ahí Te han hecho al aire Estoy detrás, estoy detrás, estoy detrás Con el TP Estoy detrás ¿Qué se que hace? ¿Qué se que hace? Man, 10 locos Yo no Todavía Ahora sí No, bro, me ha colado Te ayudo Te ayudo Me encanta el loot Te ayudo Gracias, tío Hay que pelear conmigo, bro Agradecimiento en el de arriba Joder La Nami no da una La Nami es más mala Es que mira las echas que pego, tío Y el gragas no se me ponía delante, bro Bueno, hasta allí Vamos Es que mira esto Es la primera vez en mi vida Que juego con un Draven Que tengo 5 ítems Tío, la gente no se pelea, bro Qué locura Te he ganado, eh Porque a Latrox le estaba pegando yo, claro Es imposible No, no Quiere ver el daño de nuestros compañeros Mira eso Mira eso Mira eso Que lo haga flamen, tío Me parece muy bello Igual el daño del otro equipo, ¿no? Todo el 18.000 Los 5, cabrón Mira esto, tío Y mira el nuestro 7.000 7.000, tío Pero, por favor Ya, ya Estos han salido, vamos Con defectos de fábrica Tío, tío Tío, tío Tío, tío